Presentaron Televisión Noticias Cada muñeca viene con dos outfits Cada muñeca se vende por separado ¿Te imaginas 25.000 metros cuadrados llenos de sorpresas? Un lugar donde el diseño y la moda son los grandes protagonistas Podrás crear prendas con un diseño único Y también el espacio de tus sueños Irás siempre un paso adelante con las últimas tendencias Lo que no te podemos explicar, te invitamos a vivirlo ¿Te lo imaginaste? Te esperamos en el nuevo Falabella Parque Arauco ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero qué rico! Hecho con fruta natural Sin saborizantes artificiales Sin preservantes Sin colorantes ¡Es rico! ¡Es hecho con fruta natural! ¡Es what es fruta! Virutex Universidad Central Super Pollo Vichí Sabori Y Sodimac Home Center Presentan El Tiempo ¡Sobiex ¡Adiós! ¡Gracias!